Siguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas, ahí viró a la salida, el estirón sacó al jinete de la silla y obstaculizó por completo a el cartero que se ha quedado más de 100 metros detrás del grupo. Mientras tanto doblando la primera curva, reservado, media cabeza al frente, se ataca a la parte de adentro, cuatro vientos en el segundo, a unos cinco cuerpos en la tercera posición, Indian Train, cuatro más atrás, queda en el último lugar el gran salto, se acercan ahora al poste de los mil metros, reservado, tres cuartos de cuerpo al frente, cuatro vientos al segundo lugar, a cuatro cuerpos, sigue en el tercero, Indian Train, el cuarto, a unos siete cuerpos lo tiene el gran salto, faltando 700 metros para el final, sigue dominando, reservado por un cuerpo, cuatro vientos en el segundo, a seis en el tercero, Indian Train, a siete, en el cuarto, sigue el gran salto, en los 400 metros finales, reservado, se defiende en la delantera con tres cuartos de cuerpo, cuatro vientos le ataca la parte de afuera, a cinco cuerpos, Indian Train, al tercero, a dos, en el cuarto lugar el gran salto, faltan 250 para el final, sigue dominando, reservado por dos cuerpos, adentro trata de acercarse al gran salto, pero reservado, ya tiene la carrera, ganó por dos cuerpos y medio, el segundo del gran salto, cuatro vientos, tercero, el cuarto lugar, de Indian Train, totalmente rezagado, el cartero en el último lugar.